Aquí es un río No te vayas tan lejos, po Que no le te pena, po Eso Baila, pues Mira, ahorita voy a dejarla delante Ahí está, ay Ay, hombre Me va a gustar la otra parte, la que no me gusta Cuando el vieje ta-ra-ra No, cuando canta la mujer va No, a mí me lleve esta Espérate No, me gusta la otra No, me gusta la otra No 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 siente que no le doy No, no No, no siempre que no le doy Digo, si no gritas porque no siempre... ...